El huevo que conseguiremos en este video es el huevo de Royal Heart Cuando entremos al juego nos aparecerá este mensaje El cual nos teletransportará a un lugar especialmente para el X-Hunt Así que nos vamos a teletransportar Antes de comenzar no olvides darle like y suscribirte para más videos de X-Hunt Y bueno, finalmente la violencia ha llegado a Royal Heart Lo que tendremos que hacer para conseguir el huevo será equiparnos con esta fabulosa arma Un arco con unas flechas de corazón para ir a atacar a nuestros enemigos mortales La partida se desarrolla de dos equipos Está el equipo de los buenos, o sea los nuestros Y el equipo de los malos, o sea nuestros enemigos Los que tienen los corazones rojos son tus enemigos Y los que tienen estos corazoncitos azules son tus compañeros de equipo Y pues bueno, llegó el momento de atacar a nuestros enemigos Cuando les disparemos con nuestras flechas Algunos enemigos cuando los matemos tirarán un huevo de Royal Hike Cuando lo tiren tenemos que ir a recogerlo ¿Y cuál es el punto de esto? Tendremos que recoger tres huevos en total Y por ejemplo, si en una ronda tú solamente alcanzas a agarrar un huevo No te preocupes, ya que se guarda tu progreso Y así puedes jugar cuantas partidas tú necesites para conseguir el huevo Recuerda, solo necesitas tres huevos La verdad es que esto no es nada difícil Solo trata de apuntarles muy bien a tus enemigos Y pues bueno, básicamente ese sería el procedimiento para conseguir este huevo No tienen mucha ciencia Así que bueno amigos, pues mi nombre es Sammy Con un tutorial del evento de Roblox Econ 2020 Así que bueno, si te gustó este video no olvides regalarme un like La verdad es que me ayuda demasiado No olvides suscribirte a este canal Para más tutoriales del nuevo evento de Roblox Econ 2020 Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho Nos vemos hasta un próximo video Nos vemos hasta la próxima Adiós Muaah ¡Gracias!